No, 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 ay, ay, estoy tan high Quiere que arriba nada más se, tengo que estar muy igual de high You know that I wanna spend all night sippin' and smokin' girl While I hold you tight, estoy tan high Quiere que arriba nada más se, tengo que estar muy igual de high You know that I wanna spend all night sippin' and smokin' girl While I hold you tight, pero tú Te has ido en una dk, en que re conmigo tenía amores You know that I like you, por favor No te vayas en esa dk en Tenia amores Porque es que estoy alto, Dios y lo mismo Hablando de meternos en amores Sin ni conocernos, sin saber bien que lo que es con que lo que Ya es the same shit que caer en un abismo No seamos brutos, vamos a calcular Yo soy calculador y tú conviértete en calculadora A ver si entre los dos resolvemos este problema, mi amor Que tanto nos ajora Dos meses novios y terminamos como enemigos Empecemos como amigos, pero con derecho No es que te recho, seamos realistas Hay que saber de qué estoy hecho No pierdes la oportunidad, no te pongas bruta Abusadora a las 4 de la mañana Yo borracho, tú borracha Yo con el bimbo parado y tú que quieres ser mi novia Estoy tan high, que de aquí arriba nada más se ven lo que da muy igual de high You know that I wanna spend no night sipping a smoking girl while I hold you tight Pero tú, te has ido en una dique en que de conmigo tenia amore You know that I like you, por favor no te vayas en esa dique en tenia amore Tato mi amor, di que tu eres un tesoro Si no te diste cuenta soy un pirata, harto de oro Por favor dime que eres diferente Una perra en la cama y te comporta delante gente Si es así, estamos bien Nada más falta que me digas que sabes rola también Pa' darte 10 puntos en mi escala de 1 al 10 Te voy a dar 10 puntos en mi escala de 1 al 100 A usted o tú en mantén ¿Acaso pensaba que era a ti que yo te iba a dar el ring? Si me lo devuelve el taco fine Yo sé que eso nunca va a pasar, no, no Nunca doy you like mi amor, pa' que no te oscura mi amor Y siempre ande bright si tu novio se pasa de la line Los guapo ni a correr como si le cayeron atrás 3K9 Fue mi 45, yo, y una 99 De aquí arriba nada más se ven lo que da muy igual de high You know that I wanna spend no night sipping a smoking girl while I hold you tight Yo no sigo sin estar You know that IQ las demás ya... You know that high I'm above yall niggas I'm in asthma Solid Us, Flaw. y el mono mi gente loca M mi gente loca M